y que se trata de un crimen de Estado como el de Ayotzinapa. Hablaba yo antes de que en menos de un año han cometido cuatro crímenes de Estado, que es Tlatlaya, Ayotzinapa, Apacilán y Tana, los dos en el recinto mexicano, los dos de Michoacán, la Policía Federal. Todos ellos son un piedre. Podríamos hablar, no sé si mis colegas están de acuerdo, en que el crimen de Estado de Ayotzinapa fue también despertar de la sociedad mexicana. Una especie de primavera mexicana que se vivió en las calles, no solamente de la capital, aquí en el Distrito Federal, que incluso llegó a incendiar las puertas de esta casa que está aquí atrás y que inundó las calles de las principales ciudades de México en demanda no solamente de la aparición con vida de esos 43 normalistas de Ayotzinapa, cuyo único pecado fue querer ser alguien, convertirse en maestros y exigir justicia social. Y bueno, eso, esa primavera mexicana, reivindicaba no solamente, les decía, la aparición con vida de los 43 normalistas, sino una cosa muy importante, interpelaba al gobierno y concretamente al máximo, al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el señor E.P. Puebla, y se le dijo, el grito, unánime era, fuera Peña Puebla, ¿no? Se exigía su renuncia, se exigía el fin de este gobierno y bueno, por un momento dado, pensamos que iba a generar cambios que finalmente no lograron ser y que después se vino a abandonar. ¿Por qué, compañeros? ¿Por qué? Si empezamos con el análisis sociológico de un hecho como el crimen de Estado de Ayotzinapa, podemos decir que eso finalmente nos coagó en un cambio político para México, por desgracia.